He traído fácil al MK por el otro lado, vamos a poner tronco aquí, dividimos puercos, si pone torre infernal, que entiendo que sí, vamos a poner ya el terremoto Predic Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey, para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale En el día de hoy os tengo que contar que Clash Royale ha vuelto a la normalidad, ya volvemos a tener el camino de leyendas En el modo de batalla normal, sin mega elecciones, sin esperas de 5 minutos para escoger cartas, ni movidas por el estilo Vamos a probar en el día de hoy este mazo, los estamos probando en gran desafío, por fin los podemos probar en el camino de leyendas Y jugar contra los mejores jugadores del mundo, que últimamente los dan desafíos, la verdad que los estamos consiguiendo bastante, bastante fácil Tenemos pillos, tenemos gran minero, tenemos puercos como Win Condition, estas cartas por lo general siempre van en mazos de puercos Terremotos para desinterer estructuras, mosquetera para echarnos un cable contra aire, no sea que a las pillas le vayan a meter tronco o flechas Y nos quedemos vendidos y luego como estructura, el mortero Bailey, no tengo el gran minero, ¿por qué lo cambio? Recomendaciones que te doy yo, fantasma, príncipe oscuro y yo que sé, si eres un pibe un poco tryhard, tratando de sacar locuras adelante Prueba una sanadora, a ver qué tal funciona, pero no es la mejor recomendación que te pueda dar, por así decirlo Ya era hora de que Clash Royale volviese a la normalidad, volvemos a lo que teníamos antes, tampoco es que hayamos avanzado demasiado Pero es que el último mes se hizo muy, muy pesado, así que vamos directamente con la primera partida de este vídeo Primera partida del vídeo por aquí, volvemos a la normalidad, por fin podemos jugar el mazo que nos dé la gana Nosotros lo estábamos haciendo en grandes desafíos últimamente, pero ya lo podemos volver a hacer en el camino de leyendas Que es realmente lo interesante y donde nos podemos medir a jugadores tops porque alguno diría Bale, tío, es que no paras de ganar grandes desafíos y me estoy empezando a sentir mal porque yo no paso de 4 victorias Por cierto, había un rumor por ahí bastante curioso que creo que lo puso Pompeyo en Twitter o lo dijo en algún directo suyo De que esta temporada iba a ser Touchdown, no sé si habéis jugado el modo de juego de Touchdown De tener que atravesar la línea para, digamos, por así decirlo, tirar una torre Sería la comparación a tirar una torre en una partida normal Y lo mejor del Touchdown, o bueno, lo peor en este caso, es que también tienes que coger las cartas No te puedes poner las cartas que tú quieras para jugar en ese modo de juego Dejadme por los comentarios de este vídeo que os hubiese parecido la broma de que Supercell hubiese lanzado esta temporada Directamente después de la de mega elección en modo normal Solo que ahora lo hubiésemos hecho en Touchdown teniendo que atravesar las líneas para meter gol con el montapuerco A mí la verdad que me hubiese dado algo, me alegra volver a la normalidad Y que por fin, pues oye, también una cosa buena de volver al modo normal es que tú como espectador Si decides ver a Pompeyo, decides ver a Navan, por fin los vas a poder ver jugando de nuevo sus manzos Que muchas veces yo me meto un directo de Pompeyo simplemente porque está jugando Pompedek Y a mí me gusta ver a Pompeyo jugando Pompedek porque lo domina a la perfección y puede ganar casi todo Además de que también me viene bien para aprender Metíamos por ahí los duendes, le estamos haciendo buena presión al tipo Aquí ya no hay que hacer nada, tranquilidad amigos, ya estamos sacando ventaja de Elixir por todos lados Simplemente dejamos que el rival sea el que defienda Y ahora sí que podemos utilizar los porrios para seguir ataque Porque entendemos que estamos en una posición favorable en cuanto a Elixir se refiere Pone por ahí el rey esqueleto que como se empare un poquito lo va a pasar bastante mal Para quitarse en medio a todos los puercos Nuestra defensa ahora mismo tiene que pasar por los pillos, por la mosquetera quizá no Porque necesitamos también distraer con algún tanque al rey esqueleto Y en este caso no tenemos el gran minero en ciclo No me complico la vida, tengo que gastar el terremoto en defensa, gasto el terremoto en defensa Mira, el terremoto porque dura 3 segundos Pero sería sin ningún tipo de duda la mejor defensa del cementerio Aún así si conseguís matar al tanque bastante rápido como habéis podido ver en esta ocasión El cementerio no te va a complicar casi nada la vida Yo trataría, si fuese vosotros y como voy a hacer yo en este caso Tratar de ciclar el terremoto para quitarme de en medio a esa choza de duendes Si todo eso sigue avanzando y la bomba del gran minero puede conectar también sobre algún duende Creo que no va a ser necesario que yo tenga que gastar mi terremoto Pongo los pillos por aquí, si bien el cementerio puedo defenderle con duendes Mirad, aquí como no está tanqueando el rey esqueleto, es decir, la torre va a tarjetear esqueletos Puede ser que el rival tenga hielo y estas cosas Aunque bueno, si tiene veneno evidentemente no va a tener el hielo Pero lo que os decía, como el rey esqueleto no estaba tanqueando Yo simplemente puedo defender con duendes, dejar que el rival gaste el chizo y la mosquetera desde lejos Distanciando un poquito todo Va a terminar defendiendo a la perfección junto a la ayuda de la torre Que estaba encargándose del cementerio, ya os digo Porque ese rey esqueleto no estaba tanqueando Voy a poner los pillos por aquí, ahora que va a estar la verdad que viene bastante bien Tiramos tronco para limpiar un poco de zona El rival supongo que tratará de poner un veneno, así que lo que aquí tenéis que hacer es esperar A que ponga el veneno y ya después posicionamos nuestra siguiente mosquetera Nos vamos a quitar de en medio al rey esqueleto bastante rápido De hecho, como tenemos esa mosquetera con vida que acabamos de utilizar Lo que podemos hacer es meter presión con los puercos Ha perdido al rey esqueleto, que es una de las mejores defensas que tiene contra estos puercos Terremoto que teníamos disponible para la choza Enganchamos también a los duendes Y ahora que ha gastado el oro barrel puede seguir metiendo presión también con los duendes Para proteger un poco a la mosquetera Que yo en este tipo de situaciones de partida donde veis que tenéis más o menos counter De todo lo que os va tirando el rival Y tenéis una posición bastante buena dentro de la partida No dejaría en ningún momento de meter presión Veis, pillos al puente, tiro tronco, tiro otros puercos Vuelvo a tirar el terremoto y que el rival se tenga que preocupar de defender Que siempre es más bonito atacar que defender Ganamos así la primera partida del vídeo Volvemos al modo normal del camino leyendo A jugar lo que nos da la gana y vamos con una segunda partida Y está bien sobre todo que podamos volver a traer de nuevo mazos Jugando en los vídeos en el camino de leyendas Porque claro, últimamente lo estábamos haciendo en gran desafío Como ya habéis estado viendo Pero es que alguno pensaría Bale, probablemente si tú quieres que juegue gran desafío Pero tú no paras de grabar vídeos de gran desafío Y estás consiguiendo todo el rato 12 victorias Yo que no paso de 4 victorias me siento mal O yo que trato de ganar un gran desafío Y estoy cerca de la 9, la 10 Si me encuentro contra ti lo voy a pasar mal Bueno amigos, así es el Clash Royale Hay que meterle un poquito más de caña Este fin de semana vuelve a haber torneo mundial El sábado por cierto tenéis vídeo de torneo mundial Es modo normal, coincide con la CRL Y eso es de momento lo que os puedo contar Amigo, tienes Lothwit A ver, yo contra Lothwit vamos a ver puntos fuertes de esto Tenemos la mosquetera que en principio no la puede matar Los pillos entiendo que sí Que se va a poder quitar a las pillas de en medio bastante fácil Tenemos tronco Tenemos terremoto para la estructura Tenemos la bomba del gran minero Para tratar de defender alguna cosa Tiramos por aquí los duendes para defender al miner Mejor que tenga miner que que tenga barril de buenos La verdad, con los duendes, los pillos O incluso el gran minero Podemos defenderlo bastante bien Aquí esta es una jugada que veis bastante Si seguís el competitivo de Clash Royale En muchas ocasiones se utiliza la win condition Para defender un barbaro Que te va a pegar una de la torre Más que nada porque así te sale algo más barato El tema de atacar Vamos a tratar de poner los pillos por aquí Lo bueno que desde que les hicieron el ajuste este Pues caen bastante más separados Y es mucho más easy defenderme a caballeros No es Lotbit El rival es Zappate Pero bueno, la forma de jugar va a ser muy parecida Digo Zappate porque tiene barril de esqueletos Y Bat, si tuviese barril de duendes Y rompen muros Yo lo consideraría un Lotbit Pero más o menos es lo mismo Y la forma de jugar va a ser muy, muy similar Si le meto mortero Mi rival me pondrá una torre infernal Ahora que ha estado el terremoto Sin tener que complicarse mucho la vida Sí que es cierto que se arriesga Porque si yo le pongo unos duendes por delante Habría perdido 5 elixir de esa torre infernal Y se quedaría bastante vendido Vale, ha decidido arriescarse No complicarse la vida Perfecto La mosquetera de todos modos Va a traer a la torre infernal Y podemos aprovechar para meter un poco de presión Con el gran minero Si apareciese una pandilla al centro Incluso la podríamos eliminar con tronco Eso de poner MKI No creo que sea la mejor idea Porque el gran minero Va a taladrar bastante parte De ese megacaballero Y claro, si gasta el megacaballero Como comprendéis también Se queda bastante vendido Para defender a los puercos Tiene que defender combats O tratar de ciclar otra torre infernal El barbaro va a ser eliminado muy easy Vamos a poner la mosquetera por aquí Para ir eliminando murciélagos Cuidado que no aparezca un miner de este lado Puedo poner el mortero aquí Ya que ha tirado el barril de esqueletos Bastante centrado El mortero puede ayudarnos a atacar La torre en la que hemos hecho más daño Quiero ver dónde gasta Ahora tengo curiosidad Por ver dónde me va a gastar el megacaballero Ponemos terremoto por aquí Para quitarnos de medio la torre infernal Date la vuelta Resetea a esa torre infernal Que el terremoto y la mosquetera Se la van a quitar de medio bastante bien Para que mi amigo el gran minero Pueda seguir avanzando Ahora me acabo de arriesgar bastante Esto no os recomiendo que lo hagáis Lo de haber gastado los pillos Sabiendo que el gran minero está en campo Y que no va a ser demasiado útil Y que hasta que no muera No podemos ciclarlo con tres cartas Es arriesgar bastante Por el tema de que son nuestras dos defensas principales Contra el megacaballero Las pillas terminan pegando por ahí Vamos a meter aquí unos duendes Por si vuelve a aparecer un minero Ahí está, de locos Le hacemos periódica al miner No hay ningún tipo de problema Siempre ahora me voy a reservar una carta Para defender al megacaballero Porque la partida más o menos está Controlada por así decirlo Ponemos por aquí pillos Que lástima que la mosquetera le pegue al barbarrel Porque me ha terminado dejando Ese daño del barril de esqueletos De explosión en la torre Porque os por ahí trae la torre infernal Metemos terremoto Supongo que aparecerá el MK a la izquierda Amigo O sea Yo no he jugado mucho claro ya Chicos No os voy a engañar Juego tres partidas al año Pero creo que Tenía mucho más sentido Ese mega caballero Por el lado izquierdo Que por el lado derecho Dejando que lo consiga traear Con mucha, mucha facilidad El gran minero Metemos los puercos No tengo ahora mismo disponible El terremoto Pero no preocuparos Que lo puedo ciclar Sin ningún tipo de problemas Poniendo el tronco Por ahí Veo que se escapo los duendes Amigo Voy a poner esto Porque seguramente Decida ir tirando barril de esqueletos Mineros ¿Veis? Y si es que uno ya Se va dando cuenta De las cosas Tiramos por aquí los duendes Para defender al miner Este esqueleto Lo voy a dejar He traeado fácil al MK Por el otro lado Vamos a poner tronco aquí Dividimos puercos Si pone torre infernal Que entiendo que sí Vamos a poner ya El terremoto Predic Habilidad del gran minero Para tratar de que hubiese dejado La explosión en ese lado Pero como terminó muriendo No fue posible Seguramente os venga Un barril de esqueletos Entonces ponéis por aquí el mortero ¿Veis? Y si es que Chicos Ya uno se va dando cuenta De los ciclos Que va siguiendo el rival Y la rotación que tiene Porque así conseguíamos Distraer al MK un poquito Y nos quitábamos de medio Los ríos de esqueletos Con bastante facilidad Habilidad del gran minero Por ahí por hacer tiempo Le ganamos al amigo Crow Hunter Y estamos volviendo a la normalidad Estamos recuperando sensaciones Así que Que esto no pare Vamos con la siguiente partida Siguiente rival Amigo Barrelli Boy De Galactic Kings A ver ¿Puedo empezar con puercos? Yo no soy una persona A la que le gusta liquear Entonces Trato de empezar las partidas Lo antes posible Y si tengo puercos en rotación Es un buen momento Porque en este caso Somos un poquito desgraciados Porque tiene el boble en rotación Pero imagínate que no tiene El boble en rotación Y qué sé yo Tratando de adivinar el mazo del rival Solo tiene un Bar Barrel Más un leñador Pues esos puercos harían más daño Que más adelante Sabiendo que ya tiene Ese lanzarrocas en ciclo Así también Vamos conociendo el mazo del rival Y vamos viendo Cómo orientar la partida Para sacarle un poquito De rendimiento a nuestro mazo Vamos a poner por aquí La habilidad del gran minero A todo eso lo voy a defender Con pillos Para defender el globo Por mucho que tenga hielo No debería tener muchos problemas Porque la habilidad del gran minero Me permite tradear al leñador Me permite tradear al bowler A no ser que mi rival Tenga un dragon ley trigo en su mazo Tengo las pillas para bajar al globo El pillo para distraer Tengo la mosquetera Tengo a ese mortero también para distraer Ponemos tronquito por ahí A ver si conseguimos hacer algo de daño Que tiene pinta de que sí Y vamos a hacer una defensa muy sencilla El dragon infernal Duendes para distraer No me complico para nada la vida Sé que mi mosquetera es más valiosa Porque la necesito conservar Para un globo Que sé perfectamente que tiene el rival Y yo aquí no me la jugaría Lo más mínimo Pondría esos puercos Aunque te pueda parecer un bowler Aunque te pueda parecer un tornado Para activar la torre Porque si el rival está espabilado Te mete el hielo del siglo Tú no tienes reseteo Y como no reaccionas rápido Es el dragón infernal Te va a terminar tomando la torre Gran minero aquí Si no tiene dragón eléctrico Podemos colocarlo literalmente Donde nos da la gana Ya nos ha mostrado Que tiene baby dragon Y que tiene dragón infernal Ese mazo tiene dos dragones O en alguna ocasión Sustituyen al dragón infernal Por un dragón eléctrico Voy a meterle la habilidad Sí No me ha dado tiempo Pero bueno Habría estado bastante ricky Y era la idea Ponemos tronco aquí Si bien el leñador así medio tocado No creo que el rival Os vaya a utilizar un globo Podemos poner los duendes Para meter presión Y utilizar de nuevo los puercos Pero yo esperaría un poco más Porque tengo curiosidad Por saber con su ciclo Eso es Cómo va a defender a los duendes Porque claro Para el bowler le faltaba una carta No quieres utilizar el globo No quieres utilizar el hielo El tornado tampoco lo tenías Creo que evidentemente Era lo mejor utilizar ese Dragón infernal No sé si tratará de hacer algo Para quitarse en medio los pillos O bueno Las pillas Mejor dicho Que son las que van a matar Al dragón infernal Ponemos el mortero por aquí Va a conectar sí o sí Porque el leñador todavía No lo tenía disponible Mirad lo que tiene que hacer Gastar el hielo Que esto pues hace que el rival Ya después cuando tenga que lanzar el globo No pueda estar tan cómodo Como le gustaría No os recomendaría Tratar de pelearos Con el rival Por la misma línea Por eso como veis He tratado de Llevar la atención De mi rival al otro lado Metiendo esos puercos Ya que no iba a poder defender Con bowler E iba a tener que gastar Bastante elixir ¿Por qué ve ir? Porque si tú tratas De arte de piñas Ahí al final Él tiene tornado El bowler tiene bastante vida Tiene el dragón infernal Por ahí que te la puede liar Puede ser que trate De ciclar el hielo Si encima las tropas Van acompañadas Con furia Ya ni te cuento Y con el tornado Te desintegraría Todo lo que tú vayas poniendo La mosquetera Te desintegraría Las pillas Entonces eso estaría Bastante, bastante incómodo Ponemos por aquí los puercos Puercos más tácticos Que nunca Para tratar de defender A la mosquetera De ese barbaro Más el tornado Que utilizó el compañero A ver si me gasta aquí el bowler Para poner puercos Después por la derecha Porque yo voy a ciclar Bastante más rápido De lo que lo termina haciendo Mi compañero Podemos ir adelantando Ya que tenemos una carta Con mucho rango Como es la mosquetera Podemos ir adelantando La defensa De ese bowler Pongo por aquí los puercos Para proteger Y los puercos Son doblemente god Porque no me están protegiendo Del Lord Barrel Me están protegiendo también Del dragón infernal Para que la mosquetera Lo pueda eliminar Sin mayores complicaciones ¿Cómo vas a defender Al gran minero? Leñador Que igual Puede ser que consigamos Tradear Por lo tanto Ya te dejaría Sin ataque con globo Bueno prácticamente Sin ataque con globo Voy a colocar mosquetera aquí No voy a meter mortero Porque me respondería Con bowler Yo ya tendría que defender Con pillos Y podría estar Bastante complicado Dependiendo de la situación Mirad Por ese lado Por el lado izquierdo Vosotros Lo que estáis viendo Es que viene Bueno venía Un dragón infernal Y un baby dragon ¿Qué pasa? Que la mosquetera Obviamente gana los tradeos Sin ningún tipo de dificultad Esas dos cartas Si os ayudo la torre Incluso un poquito más fácil Por eso metí Los puercos por ahí Para que mi rival Centrase la atención En el otro lado Y no me fuese acumulando unidades Pero como ha tirado el bowler Que en este caso Hemos tomado la decisión a la vez No pasa absolutamente nada Porque claro Ya pierde un poquito De defensa del otro lado Metemos la habilidad El gran minero Alejamos a todo el mundo Ya ha pasado el hielo Una vez pasa el hielo No hay problema Con los pillos Vamos a distraer bastante bien La pilla se va a quitar De en medio eso Y oye Ya que ya ha gastado el bowler Viendo que está la torre 800 Y que queda poco tiempo de partida Creo que lo mejor Es ir al ataque de nuevo Con los puercos Ponemos tronco por aquí Que vaya gastando cartas En defensa Amigo los puercos Amigo los puercos Lo estábamos diciendo Conseguimos ganar también A globo hielo Lo más importante Es tratar de distraer La atención del rival Por el otro lado Teniendo en cuenta El ciclo del bowler Y del tornado Que son las cartas Que más te pueden molestar Y dicho eso Vamos con la última partida De este vídeo Última partida El vídeo por aquí amigos Me río porque Nos toca contra un compañero asiático Le vamos a poner los duendes Por aquí para meter presión Lo peor que te puede pasar Con los duendes Es a ver El rival por lo general Los va a defender Porque no quiere recibir daño Que desde que son cuatro Ya lo llevo diciendo mucho tiempo Son bastante peligrosos Puede que tengan Lo mismo mazo que nosotros Ahora que lo estoy pensando Mirad Metemos mortero al centro Atrapamos a todo el mundo Y ya con el tronco Compiar duendes de ambos lados Y puercos de ambos lados Creo que es maravillosa la idea De hecho Si tiene el mismo mazo que nosotros No es que tenga Especialmente demasiadas cartas Para defender los puercos Y acaba de gastar un terremoto Que no ha tenido ningún tipo de sentido Entonces podemos aprovechar Para atacarle En este caso Nos damos cuenta ya De que no es la misma versión Porque tiene espíritu de hielo Tiene paquete real Entonces probablemente Él vaya a conseguir ciclar Un poco más rápido De lo que lo hagamos nosotros Lo que os decía Es un compañero asiático Y con los asiáticos En este canal Nos llevamos muy bien Y no pienso despedir el vídeo Perdiéndome contra un asiático Por los comentarios Ojalá Bale pierda Contra el asiático Para que juegue una partida Más en este vídeo Pero ya os digo Que es algo que no va a sufrir Tiramos terremoto en defensa Más que nada Porque si no esos puercos Por mucho que hayas puesto pillos Destrozan la torre Si tú quieres asumir el daño Y correr el riesgo Allá tú Como no tengo en mente Atacar ahora mismo con los puercos Y sé que tengo que buscar Otra forma de ganar la partida Porque mi rival tiene Paquete real para defender a los puercos Y lo de que tenga la estructura Es bastante bastante indiferente Es decir Puede ser que yo le tire puercos Y ni llegue a utilizar la estructura Defienda simplemente con tronco Y paquete real No me importa lo más mínimo Gran minero Casi siempre en la arena No va a hacer nada contra los puercos No va a hacer nada contra el mazo del rival Más allá de distraer O de poder molestar un poco Pero sí que es cierto Que a nosotros Nos facilita la rotación Pudiendo ciclar el resto de cartas Que sí podrían ser interesantes Con tres cartas de nuestro ciclo Voy a poner la habilidad De gran minero por aquí No tengo ganas De que me lo trae la reina arquera Habría sido god También hacer daño a los puercos Pero los tiró por ahí No sabíamos que los iba a estar utilizando Con total seguridad Mira, como los puercos no me sirven de nada Los voy a utilizar para proteger A la amiga mosquetera Que me regalga este paquete real Que vaya recibiendo algo de daño Le podemos poner un mortero al ataque Por aquí Y otra mosquetera Para quitarnos de en medio a ese cañón Y ver si decide poner terremoto Más algo más O va a recibir un golpe de mortero en la torre Uff Ha estado rápido A ver si gasta paquete real Gasta paquete real, amigo Perfecto Ahora no tiene nada para las pillas Le vamos a meter terremoto al cañón Que siga ciclando Seguramente ponga tronco En breve, ahí está Nosotros ponemos también tronco Para enganchar a los duendes Ponemos el mortero por aquí Para llevarnos de paseo a los puercos Y para evitar sobre todo ese terremoto Con los duendes Sí que es cierto Que os tenéis que encargar Del otro puerco Pero como ya el rival No va a estar tirando el terremoto Vamos a recibir algo menos de daño Con total seguridad Gran minero por aquí A ver si da Eso es A ver si da la casualidad Que justo me gasta la reina arquera En el otro lado Y después no tengo que cambiarlo De línea Para tener la habilidad Un poco controlada Puedo poner pillos aquí La verdad Sí total Yo voy a proteger a la mosquetera Utilizando los puercos Si gastas tronco Vaya tú amigo Tampoco te lo recomiendo demasiado Lo que os digo Ponemos por aquí los puercos Voy a meter tronco Para quitarme del medio A los duendes esos Y que todos los puercos Puedan seguir avanzando Mira por allí Que le podemos hacer la 13-14 Muere el espíritu de hielo Tiene que gastar tronquito Ponemos los pillos al puente Para meter presión A ver si gasta paquete real En uno de los dos lados Sería fantástico Ahí está amigo De locos El pillo encima Le va a hacer daño por ahí Vamos a poner un terremoto Predic O bueno Tratando de hacer predic Al cañón Ahí está Lo terminamos enganchando Ponemos duendes Ponemos tronco Y defendemos bastante bien Él ha tratado de hacer lo mismo Solo que el tronco Lo ha utilizado De forma ofensiva No para defender a los puercos Sino para matar a mis duendes Entonces aquí hemos conseguido Eh a donde vas Tranquilo Tranquilo Policía del clan royal Tranquilo Vamos a poner terremoto en defensa Necesitamos hacer tiempo Contra los puercos Y eliminar a los duendes Para que no sigan avanzando Hacia nuestra torre Mosquetera Que no salte el espíritu de hielo Please De locos Vale Contra la reina arquera Mejor de momento no enfrentarse Voy a poner un gran minero por aquí Sabiendo que lo puedo cambiar de línea En cualquier momento Más que nada porque Creo que voy a necesitar En algún punto La habilidad de este señor Para tratar de De defender a los puercos Eso es Mirad Nos va a ayudar a defender Ahí a los puercos Porque si no la cosa La verdad Pintaba bastante fea ¿No vas a poner invisibilidad a esa señora? Sí Sí has puesto invisibilidad Y de hecho La has puesto tan justa Que a mí no me ha dado tiempo A reaccionar Ponemos puercos por ahí Voy a poner el mortero Para quitarnos de medio a esos señores Vamos a colocar por aquí los pillos Que aunque ponga terremoto Nos da bastante igual Si el mortero consiguiese conectar a la torre La verdad que sería mi ídolo Espero que no me gane un asiático Por Dios No le pido nada a la vida Pero que no me gane un asiático Me dolería mucho Tiramos terremoto No pone cañón De momento Está esperando Paqueta real Esto es lo que os decía Se podía dar la situación De nuestro rival Directamente no defendiese a los puercos Con estructura Por eso el terremoto Lo hemos utilizado dos veces en defensa Sin ningún tipo de problema Nos va a ganar un asiático Hemos roto una racha De 234 vídeos de Youtube Patriando asiáticos Pero bueno Es lo que hay chicos Tiene un mazo bastante similar al nuestro Solo que tiene Paqueta real Que es una mejor defensa a los puercos Y cicla Tres veces más rápido Perdemos esta partida Así que vamos a ir despidiendo El vídeo por aquí No se puede ganar todo Recuerda como siempre Dejar tu pedazo de like Tu suscripción Y utilizar este código tan bonito Aquí en la tienda De coleguero Juego de Supercell Me despido Y te veo En el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!